Acerca de las pérdidas millonarias es lo mismo, es lo que sostienen los que mantienen privilegios ahora porque reciben subsidio y no quieren perder los privilegios, y tu periódico defiende a estas empresas. Entonces, hablan de pérdidas millonarias. También el senador Monreal lo ha dicho, presidente. Pues está desinformado porque no hay pérdidas, al contrario, gana el pueblo de México y cualquier diputado, cualquier senador, cualquier legislador debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo. El único amo que tiene un servidor público es el pueblo. Nada más y los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos.